Música Hola, muy buenos hermanos de armas Hemos decidido empezar a hacer miniseries de minijuegos Este por ejemplo es uno que hemos encontrado que se llama Plasma Buds Hay bastantes niveles, esta tal vez dure bastante Easy, ¿no? Sí Easy Va, quien quiera leárselo, que pause el vídeo Matrix, ala, tengo el puntero, no me digas que... ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Dios! Deberíamos haberme solicitado un ratón No, si nos vale con este, a ver... ¡Oh, esto es...! ¡Hala, hala, hala! ¡Desaparecen los cadáveres! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Qué bruto! ¡Hala, hala! Bueno, no sé para qué lo voy a coger si ya... ¡Hala! Ha sido cortito, ¿eh? ¿Sí, eh? ¡Sí, eh! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Eh! ¡Next Eleven! ¡Uf! ¡Esto resiste más! ¡Tío, que le estaban dando a la pistola! ¡Ya, ya! ¡Es que no tengo...! ¡Hala, hala, hala! ¡Tengo metralleta! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vale! ¡Espera! 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 ¡Eso de la gasolina lo puedo...! ¡No, espera! ¡Voy a hacer una cosa! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Qué... ¡Qué bien sienta esto, oye! ¡Uf! 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 ¡Cómo mola! A ver... ¡Clipple! Vale, ahora que no hay... ...gente a ver... ¿Qué vas a hacer ahora? Si estas... Si estas teclas son para... Mover... Moverte... ¡Hala! Te puedes agachar... ¿Valen también el ASDW? ¡Sí! ¡Valen, tío! ¡Ya lo sé! ¡A ver! ¡Uf! ¡Hala! Hacemos un trato... Tres niveles... Tres niveles... Tres niveles... Vale... A ver... ¡Que me caigo! ¡Ay! 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 ¡Que locura! ¡Que locura! ¡Que locura! Ya lo has hecho... Es un cacas... Tres niveles... Vale, vale, vale... ¿Cómo se ha quedado, tío? ¿Cómo se ha quedado? Se ha como... ¡Aaah! 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 Vale, bien... A ver... Aquí creo que hay... ¡Hala, hala! ¡Hay uno abajo! ¡Cabrón! No, 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 que este tío es un cabronazo, creo yo, o sea, mira, mira la cara que tiene, mírale, mírale, tío, es que es justo, ¿no? Justo, a ver, ahora sí que no pasa, o sea, voy a hacer la fiesta que salva, ¿qué dices? ¿Cómo he podido sobrevivir? Pilla, pilla la vida. Cállate, tengo 85 justo, tengo, salva. Ahora, ahora, ahí viene el rato. Ahora desde ahí, tú, que tienes que bajar en el tío, pero yo, sí, tú. Ahora, son explosivos. Sí, ya, ya, sí, sí, sí. Oh. Pip, pip. Qué guapada, tío. Ahora, 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 es cobertivo, es cobertivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me vas a subir? Ahora. Ahora, qué bien. Esto va a ser... ¡Pala, pala! Qué fuerte, eh, creo yo, a ver. Ah, buenas. ¡Uf! Dios, yo no están bombazas que flipas. Dios, es que... Te revienta la cabeza. Sí, eh. Es que se oye pum pum. Venga, vamos. Dale caña. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿A poco ha sido para cuánto? Cabrón, cabrón. Dios, 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 Dios. Los gorditos completamente. ¡Hala! Ok, ok. Me queda uno, ¿no? Sí. ¡Hala! ¿Qué, qué? ¿Tengo la mierda pistola? Espera. ¿En serio? ¡Ah, que puedo cambiar! A ver, ¿tengo más? ¡Hala! No tengo más. ¿Esta qué hace? A ver. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bonita! Es la misma vida en esto. Es como súper poderosa. ¡Eh! ¡Me han volado la cabeza! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí que es poderosa, oye! Vale. ¡Flegue! A ver. Vamos a probar. Vamos a probar. Baja, cabrón. Espera, voy a probar con la... Esta. ¡A ver, caña! ¡No! ¿Por qué? Vale. ¡Locura, vale! Voy a probarlo. Voy a saltar hasta esa cruz y voy a cargármelo. Corre, corre, corre. ¡Sáltalo! No, porque... A ver, voy a probar una cosa. A ver, ¿hay más botones secretos en este juego? A ver, voy a empezar. A ver. O sea, primero me traigo esto. Se ve a alguien gritando. No me voy a adelantar. Ha habido un lag ahí. Ya. O sea, a ver. A ver, el enter hace algo. A ver. ¡Wow! ¡Wow! ¿Me lo cargué? ¡Sí, cabrón! ¡Sí! ¡Sí, cabrón! ¡Sí! Que hace una escurrita. ¡No, no, no, no! Ya se ve, ya se ve. ¡Nadie! ¡Está meto el accidente! Vale. Cuidado porque esto ya es un espacio muy pequeño. ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué me lo he cargado y he muerto, a la vez? ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Wow! ¡Bien! No queda nada para ti. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¡Es un manco! ¡Es un manco! ¡Inténtalo tú, chaval! A ver. ¡Tá, tío! A ver, leíble. Recuerda que el enter da... ¡Hala, hala! ¡Es que tenía menos vida! ¿Qué dice? No, es que eso te quita casi la mitad, tío. Ahora comprendes que no es tan fácil. ¡No tienes mentería, tío! ¡El tiro que no está donde dispara! ¡Bua! ¡No, no, 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 si eres mentería! ¡No tienes mentería, tío! ¡Maldito botón! A ver, a ver, tío, pero que... Tampoco... Espera un momento. Vamos a cambiar de arma porque yo creo que tú con este te gusta más. Pero dispara, mantén disparando. Manténlo. No dispares tú, no, tío. Tampoco te cargues mi ordenador. Dispara manteniendo. Mira, prueba. Prueba antes de adelantarte. Prueba. ¿Cómo? No, a darle. A ver, ¿qué te gusta? Sí. Pero dispara, ¿qué no dispara? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no puedes disparar. ¿Cómo que no puedes disparar? Que no, a ver, no puedes tocar esta pantallita. No lo podrás disparar. Ah, eso es nuevo. A ver, te quedan cuatro de vida y te van a matar. Es que no... Ah, no me puedo mover. No, moverte mientras disparas sí que puedes. A ver. No, no puedes. Mira, prueba. Mévete. Es que disparas mal, o sea, te estás cargando mi tecla de... Uf, escóndete ahí, escóndete ahí. No sé, comenzó. Baja abajo, tío. Que debe de haber algo. Baja abajo. ¡Ala, ala, ala! Bueno, bueno, bueno. Cuidao, cuidado. ¡Cuidao, cuidado! ¡Cuidao! Coge esa vida. Coge esa vida. Salta ahí. A por esa. Cuidao. No vayas al elevador. ¡No vayas al elevador! A ver, no vayas. ¿Y qué hago? Bájate abajo. ¡Bájate abajo! ¡Bájate abajo! ¡Bájate! 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 ¡Bájate abajo! 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 No, John, tío, te lo habías pasado súper bien. A ver, tres muertes ahora. Vamos a cambiar a esta. Alá, ha muerto dado la vuelta. Vale, tenemos tope de vida, vale, venga. Venga, nos lo cargamos. ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¿Pero por qué? Aquí hay un tío rojo de sus pies y no para. Vale, vamos a probar. Te ayudo una vida, te ayudo una vida. Vale, vamos a probar por el otro lado. Seguro que lo has cagado. Has tirado una granada, ¿no? Sí. Uf, me lo he cargado en un solo tiro. Lo digo. Tardas súper febras. Ya, pero tarda más en disparar. Vale, vale. No he tirado más en disparar. No he tirado más en disparar. Vale, ve por abajo, tío, que tú sí que te puedes cargar a ese pavo. Aquí tienes que apuntar justo a su cabeza. A su cabeza, tío. Con el círculo. Con el círculo a su cabeza. No, que lo muevas. Que pongas el círculo justo en su cabeza. Pero bueno, hay uno ahí, creo. Sí, hay uno. Está gritando. Ah, pues ve para atrás. No, tú ve por detrás. Vale, vale, vale. Tienes buena suerte, tío. Esto. Ponte el 3, ese. Ahí. Y sola. Dios, no puedo. Alto, alto. Coge esa vida. No. No me lo creo. Ya. No me lo hago. ¿Qué haces? Tío, hazlo otra vez. Eh, me quedan dos vidas, ¿no? Vale. Eh... Pues esas dos vidas y ya terminamos. Vale, gracias. Cuidado, que hay uno arriba. Disparale. Tira la granada. Corre, corre el ascensor, tío. Venga, la última, la última vida. Tío, venga, la última, tío. Listo, ¿vale? O sea, tira la granada ahora. Dispara. Tira la granada. Vale, bien. Ahora, la vida. Atrás. Joe, que tú me pondrías... Ahí, ahí te he visto bien. Ahí te he visto bien. Ya. No. Cacao. Mierda. Pues nada, bueno. Eh, ¿nos hemos quedado por qué nivel? Por el tercero. Tercer nivel. ¿En serio? Bueno, eh, si os ha gustado este juego, y si queréis que juguemos a más minijuegos, decirlo en los comentarios. Y ya... Eso es, ¿no? Y ya seguiremos jugando. Esta es una serie igual casi que Happy Wheels. darle a like, suscribiros. Y... Y un saludo muy grande. A todos. Adiós. Bueno. Y esperar. Que así se nos olvida. Eh... Hace mucho... Mucho tiempo. Mucho, mucho. En una galaxia muy lejana. En la far, far away. Eh... Una de nuestras seguidoras... Eh... Que nos puso un comentario muy divertido. Y... Tanto Sergio como yo queremos agradecerle las risas que nos ha dado. Y... Que... Siga siendo tan divertida como así. Sí, por favor. Sí. A Sergio le gustan mucho sus comentarios. Le gustan mucho. Sobre todo el del anterior vídeo. Sí, ¿no? Así que... Hasta pronto. Y... Ya lo sabes. Admiradora secreta. Fan número uno. ¿Cómo se llaman? Fangirl. Eres nuestra Fangirl. ¿Tú la conoces? Yo sí. Yo a mi cole. Pero no se puede decir su nombre en internet. No se puede. Bueno. Bueno, adiós. Adiós. Suscribiros y darle a like.